¡Puerto Rico! ¡La Mami Sonja! ¡Ay, qué mucha gente linda! ¡Mami, qué está pasando! Pues aquí, con un lucidio, yo vine con toda la bombillita prendida a compartir con toda esta gente linda que se ha dado cita hoy. ¡Qué mucho talento hay en nuestros presidenciales! ¡Qué mucha gente linda! ¡Qué mucha gente buena! Muy buenas noches, jóvenes de Puerto Rico. No hay nada como mantener esas mentes de ustedes creando y desarrollando ideas. Y a la misma vez que les permitan ser bien, ayudar a los demás. Así que mi agradecimiento también y felicitación a todos los organizadores, a todos los que están aquí trabajando para que esta noche sea mágica. Y qué bueno estar aquí con todos ustedes hoy. Un día súper emocionante para mí. Esta oportunidad para darle las gracias a todos y todas las personas que están presentes aquí. Es con su apoyo, con su dedicación, con su esfuerzo y su presencia aquí hoy que hacen que todas las cosas que estamos haciendo en el Departamento de la Vivienda, en la Administración de Vivienda Pública, tengan resultados. Estoy bien contento de ver todas estas caras. Son el futuro de Puerto Rico. Sabemos que en nuestros residenciales hay talento. Y por eso este año lo trajimos aquí al Choliceo, para demostrar todo ese talento que tenemos en nuestros residenciales y enseñarle a Puerto Rico que nosotros podemos, que juntos podemos y vamos a transformar a Puerto Rico. Muchas gracias. ¡Gracias!